Música Delito como el que yo he cometido, no lo ha podido cometer en cualquier otro Delito como el que yo he cometido, no lo ha podido cometer en cualquier otro No hay un señor que me tiene una mano, ni un tribunal que me brinde justicia No hay un señor que me tiene una mano, ni un tribunal que me brinde justicia Delito como el que yo he cometido, no lo ha podido cometer en cualquier otro Delito como el que yo he cometido, no lo ha podido cometer en cualquier otro Música Música Vida de mi vida, vida de mi vida, vida de mi vida Y las palmas, las palmas, arriba, arriba, arriba la gente, falta el camacho Arriba, 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 como he dicho Música 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 Vida de mi vida, mi corazón herido, por ti he sufrido, al no perder Música 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 No sé lo que has hecho tú, para que me quieras, me abrazo y un grado no, pero así te quiero Música No sé lo que has hecho tú, para que me quieras, me abrazo y un grado no, pero así te quiero Música Palmas las manos, arriba, 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 arriba la familia Chote Vamos, 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 vamos Música 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 ¿Por qué te sientes sola, si estoy a tu lado? ¿Por qué estás llorando? Si estoy contigo Música ¿Será que no me quieres? Me siento tan vacía Música 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 Este amor dejó un trabando que me hace llorar Tú me dices que me quieres ver bien Tu amor dejó un trabando que me hace llorar Si nos vemos escondidas se habla mi amor Este amor dejó un trabando que me hace llorar Tú me dices que me quieres ver bien Tu amor dejó un trabando que me hace llorar Si nos vemos escondidas se habla mi amor La palma, las manos arriba, 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 arriba Ya no quiero ser dueño de tu amor Te para siempre y no vuelvas más Dejaste en mí este gran dolor Y me tiene y no puede ser Este amargo amor, este amargo amor Y siento que es mi tormento Lo pensar, lo pensar De por ti ya na, na siento Ya no puedo más Y así daño tu desamor De tan lejos que ya tenga paz Y amargo amor, este amargo amor Amor, 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 amor Y la palma, las manos arriba, 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 arriba Amor, 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 mi vida es triste, sí, te esperaré siempre, mi vida es triste, sí, mi vida es triste, lo pensando en ti, te esperaré siempre, mi vida es triste, sí, te esperaré siempre, mi vida es triste, sí, eso, 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 eso. Y las palmas, las manos arriba y arriba y arriba y arriba Con mucho cariño para los pasantes 2019 No es arriba, vale de chunque Con tu pañaza bailar no te olvidarás Con tu pañaza bailar no te olvidarás Porque tienes que marcar este pasito Porque tienes que marcar este pasito Pasito de honor, pasito de honor 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 ¡Para todas las chulinas soledas! Para el bloque sensación No, bloque pasiones Todos van bailando, todos van gozando Todos van bailando pasito Todos van bailando pasito Todos van bailando pasito ¡Para la banda, papá! ¡Para la banda, papá! ¡Para la banda, papá! ¡Esso es so 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 es so! Que me den un beso, que me den un beso Que me den un beso pasito tutor Que me den a mí, que me den a mí Que me den a mí pasito tutor Que me den a mí, que me den a mí, que me den a mí vacío todo El cariño que yo tení en el que a nadie se lo ofrecí Ya no quiero eso, tiene más temor de mi querer Deja mi corazón mirando por tu amor Moritito yo te abandoné y los vicios también dejé Ya no querés saber ni de mí, más te burrás de mi querer Deja mi corazón mirando por tu amor y las palmaras a ti ¡Ah, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Se fallecen! ¡No me dejes! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Ay, 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 no te fallas, no me dejes, ay, 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 necesito tu calor El cariño que yo te di, nunca nadie se lo ofrecí, ya no quieres saber de mi, más te volaste mi querer Deja mi corazón, esperando por tu amor, y por ti todo no abandoné, y los vicios también dejé Ya no quieres saber de mi, más te volaste mi querer, y deja mi corazón, esperando por tu amor, y las palmas, las manos, arriba Ay, 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 no te fallas, no me dejes, ay, 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 necesito tu calor Ay, 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 no te fallas, no me dejes, ay, 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 necesito tu calor Te voy a intro, ahí, ay, 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 ay Es ilusión, me ven usando la salida que me libre de todo mal Miro y beso vida a vida que me dé su visión Salida, colonia, patrón, la gente No quiero más rica, no quiero más llanto Arriba la gente, pocho, barba Otra vez, otra vez Seguimos con Salida, colonia Palmas, las manos arriba Para todas las mujeres solteras Como enteran mis hermanos, varios años no perdí Mirando sola mi viejita, el cielo se llevó Ya me rezando en la salida que me libre de todo mal Miro y beso vida a vida que me dé su visión Salida, colonia, patrón, la gente No quiero más rica, no quiero más llanto Arriba las mujeres que llevan doble vida Levante la mano las mujeres que llevan doble vida Escúchame, tenemos que conversar A mi situación, no la aguanto más Digo mi opinión, hoy quiero contar Donde estoy sola, me pongo a llorar Todo comenzó en una reunión Todo comenzó en una reunión Ahí la conocí y me denombró Y ya nunca más lo pude dejar Hoy la conocí y me denombró Hoy doble vida, estoy viviendo En mis dos casas, mis dos mujeres Estoy con una, con una o la otra Vivo corriendo por el saltado Querido amigo, gracias al consejo Las dos me brindan los afectos No quiero herirlas y no perderlas Pero mi vida es el infierno Escúchame, tenemos que conversar De mi situación, no la aguanto más Digo mi opinión, hoy quiero contar Donde estoy sola, me pongo a llorar Todo comenzó en una reunión Ahí la conocí y me denombró Y ya nunca más la mujer deja La situación, no da para más Hoy doble vida, estoy viviendo En mis dos casas, mis dos mujeres Estoy con una, con una o la otra Vivo corriendo por el saltado Querido amigo, dame un consejo La luz me brindan los afectos No quiero herirlas y no perderlas Pero mi vida es el infierno Somos Adrián y los dados negros ¡Bueno! Música Los dos que llanten no, a ella me cae llorando Y los dos que me contestan, no quieres ser yo en este parado Y los dos que me contestan, no quieres ser yo en este parado Hay como quieres que tan pronto olvide el mal que me has hecho De rato en rato, cuando te pego, herida me duele más De rato en rato, cuando te pego, herida me duele más De la distancia te quiero más, de la distancia te adoro más Me perdonaría cualquier vez, pero un viejo jamás Me perdonaría cualquier vez, pero un viejo jamás En la distancia te quiero más, en la distancia te adoro más Me perdonaría cualquier vez, pero un viejo jamás Me perdonaría cualquier vez, pero un viejo jamás Una lina sucreñita en aroma del corazón Una lina sucreñita en aroma del corazón Ay no sé, no sé qué hacer, me ha robado el corazón Ay no sé, no sé qué hacer, me ha robado el corazón Ay no sé, no sé qué hacer, me ha robado el corazón Ay no sé, no sé qué hacer, me ha robado el corazón Ay no sé, no sé qué hacer, me ha robado el corazón Más ignorarme que te perdone Recortarás que mi amor Lleva de la fe No me vaya de aquí más a llorar Tú no supiste valorar en mi cariño Te quedarás solito, rogarás que vuelva Tarde será que estaré en otros brazos que allí Te quedarás solito, rogarás que vuelva Tarde será que estaré en otros brazos que allí Vas a llorar por mi amor Vas a implorarme que te perdone Recordarás que mi amor Si vale la pena ¡Sapateadito! Viene, 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 viene Ya vienen los robes Los número uno de Bolivia No había podido olvidarte, paloma del alma No había podido olvidarte, paloma del alma Te hice el amor perdido, cuando no estabas conmigo Te hice el amor perdido, cuando no estabas conmigo Y de ahí, paloma del alma No, y de ahí, paloma del alma ¡A la vuelta! ¡Ahora me dicen que viene Dina Paukar! No había podido olvidarte, paloma del alma No había podido olvidarte, paloma del alma Creí ser el amor perdido, cuando no estabas conmigo Creí ser el amor perdido, cuando no estabas conmigo Y de ahí, de ahí, paloma del alma Y de ahí, paloma del alma Cristian Choque Vamos, la familia Choque La familia Lima Triste, llorando, me dejas Para todas las cholitas engañadoras Triste y llorándome de sabiendo que te amo Con gran pasión, pero siento que te van mi vida Me trae el dolor en mi corazón Como el suelo y las tetas, al morir es el sol Sol y alto quedará ese dulce amor Una es mi vida y es triste saber que te llevas mi culpa Yo he descubierto el sabor que deja tu rencor en mi corazón Que triste es decir adiós cuando existe amor Tú te vas y con tu adiós te da mi ilusión Eso, eso Por un camino de abrojo Tiene toda mi gente de Patacamaya Tiene toda mi gente de Cochabamba Por el camino de abrojo Que no me verán tus ojos Si vivo, vivo, viviré Si muero, muero, moriré en tu brazo Ay, que el destino suerte, pata La que yo quise me pago Si vivo, vivo, viviré Si muero, muero, moriré en tu brazo Ay, que el destino suerte, pata La que yo quise me pago Si te amo, te amo, te amo Si te amo, te amo, te amaré Si te olvido, te olvidaré con el tiempo Ay, que el destino suerte, pata La que yo quise me pago Si te amo, te amo, te amaré Si te amo, te amo, te amaré Si te olvido, te olvidaré con el tiempo Ay, que el destino suerte, pata La que yo quise me pago La que yo quise me pago ¡Zapatión! ¡Cuántas penas y tristezas! ¡Ven a la familia Lima! ¡A mí la choque! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Que suenan el escenario las chicas siluetres! ¡Cuántas penas y tristezas! ¡Y se olvidaré no pude! ¡Cuántas penas y tristezas! ¡Y se olvidaré no pude! Soy lo vivo del requer ¡Vite la volumaschería! Soy lo vivo del requer ¡Vite la volumaschería! ¡A la vuelta! ¡Vite la volumaschería! ¡Vite la volumaschería! ¡Vite la volumaschería! y no pude, cuando sentí tu maldita quise morir y no pude, solo vivo del recuerdo y de la flor más querida, solo vivo del recuerdo y de la flor más querida. El día que regresé, recordando mis promesas, el día que regresé, recordando mis promesas, esperaré sin recorrer y su brillo por el mes, esperaré sin recorrer y su brillo por el mes. ¡Venga a hacer cerveza! Toda la noche quiero cantar, toda la noche quiero bailar, esa chulita bronta a olvidar que me engañó en su vida. Toda la noche quiero cantar, toda la noche quiero bailar, esa chulita bronta a olvidar que me engañó en su vida. ¡Venga una cerveza! ¡Venga un muchacho! ¡Venga una cerveza! ¡Venga un muchacho! ¡Venga un muchacho! ¡Venga un muchacho! ¡Para no! ¡Venga un muchacho! ¡Venga un muchacho! Daniel Colque, Débole Chauque Gracias César Lima Gracias señora Valeria Chauque Gracias a la familia Silvestre Chau, 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 chau Muchas gracias Patacamaya Gracias por ver el video